¿Qué te pasa Angelina? No quieres hablar Eso fue que se fueron y te dejaron Eso fue que se fueron y te dejaron Eso fue que se fueron y te dejaron ¿Qué te pasa Angelina? Que ya no tienes con quien caminar No quieres que te consuelen No quieres hablar Eso fue que se fueron y te dejaron 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 Que una bomba te tiraron Eso fue que se fueron y te dejaron Eso fue que allí comieron y no pagaron Eso fue que se fueron y te dejaron Y ese platito roto no lo han pagado Eso fue que se fueron y te dejaron Por tu guille de coquetas te han cañoreado Eso fue que se fueron y te dejaron Eso fue que se fueron y te dejaron Eso fue que se fueron y te dejaron ¿Quién tiró la bolsa? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿A quién tiró? ¿Quién tiró la bolsa? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿A quién tiró? Te dejaron Te dejaron Te dejaron Te dejaron Que a mí comieron y nos pagaron O fue que se fueron y te dejaron Y ese platito roto no lo han pagado O fue que se fueron y te dejaron Porque estabas tan bonita y te cañonearon ¿Quién tiró? 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 ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? Me dicen que fue a Deberto, chivirico en Torlabón Pero yo sé, caballero, el de la bomba no fui yo ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? A mí me dijo Felipe, óigame esto señor Ese platito de Ofelia, que ese no lo pago yo